¿Qué es la serie española? La gente lo crea, lo viva como yo lo viví. El catering es mejor. Eso es lo que yo diría. Claro, el carácter es un poco español, es un poco diferente. Pero no, si la gente es profesional, tienen la misma criteria, yo creo. Me lo pasé muy bien, porque ya te digo, el equipo es fenomenal y la historia me encanta. Era muy duro para mí el verano pasado, porque Bambú fue generosa conmigo y dejó que yo todos los fines de semana podía volar a tocar con mi grupo, Molotov G-Box. En toda la gira enorme, porque justo cuando me dieron esta parte, habíamos sacado el nuevo disco Carnival Flower, nuestro primer disco. Y yo le dije, quiero hacer esta parte, pero les he prometido a la banda que tengo que ir todos los fines de semana. Entonces yo trabajaba toda la semana y en vez de tener ese tiempo libre con el equipo que me hubiera gustado tener en Rascafría, tener ese arroz así, tenía que escaparme a Barajas y montarme en un avión a tocar. Entonces fue un verano duro, por eso, pero ya te digo, con mucha gente increíble. No, para mí la peor cosa era las avispas. Yo odio las avispas, tengo una fobia a las avispas, pero es como una fobia que no puedo... O sea, si estuviera aquí una... Empezaría a gritar y me voy. O sea, es algo que me da mucho miedo. Y estábamos en el campo y al lado de la casa había un montón de avispas por todos los lados. O sea, por todos los lados. Y claro, estaba ronando al oro y me iba y eso pasó mucho. O sea, perdí peso por nervio. Porque estaba todo el rato como tensa. Cuando comíamos había un montón de avispas por ahí, entonces siempre estaba comiendo de pie. Eso para mí fue lo peor. A ver, pues cuando yo abrí la... Bueno, no, cuando me dieron el último capítulo, estaba cagada de miedo porque me di cuenta lo que iba a suponer para mi personaje y para el mundo y todo. Espero que la haya hecho bien. Pensaba, ¿qué animal sería mi personaje? Yo pienso que sería un gato de estos callejeros que alguien le ha domestizado, le han entrado a casa, se ha quedado en casa, pero este animal se ha criado en una ciudad, se ha criado en la calle. Tiene esa cosa callejera que nunca se va a ir totalmente. Y por eso es muy desconfiada en todo el mundo. Su mundo es su niña. Ella no estaría en ese pueblo si no fuera por su hija. Y eso también le da un toque, ¿no? Lo que sí es verdad es que este personaje del futuro, David Leon, que hace Diver, él ha venido y del futuro abrió puertas que ella tiene cerradas del pasado. Que ella pensaba que nunca iba a haber esta puerta nunca más en su vida. Y ahora lo tiene que asimilar. Y eso le hace cambiar mucho. ¡Gracias!